Muy buenos días amigos desde México, dale me gusta y suscríbete a mi canal para más actualización. Muchas gracias. Una línea seca sobre el norte de México interaccionará la corriente en chorro subtropical. Un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán condiciones para lluvias de fuertes a muy fuertes sobreestados de la Mesa del Norte, Mesa Central, así como en el occidente y sur del país, incluido el Valle de México, presentándose lluvias puntuales. Intensas en Chihuahua. Las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Además, existirán condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas de tormenta de Chihuahua y Coahuila. Por otro lado, un segundo canal de baja presión sobre la península de Yucatán y la entrada de humedad del Mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos en dicha península y sureste de México. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, el oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Pronóstico de lluvias para hoy 27 de mayo de 2023. Lluvias muy fuertes a puntuales intensas, 75 a 150 milímetros en Chihuahua. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Durango, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Aguascalientes, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Sonora, Colima, Tabasco, Campeche y Yucatán. Las lluvias fuertes a muy fuertes, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 27 de mayo de 2023. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Suroeste, Estado de México, Suroeste y Morelos. Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de mayo de 2023. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C, zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. Pronóstico de viento para hoy 27 de mayo de 2023. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros per hora con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros per hora y posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca, Istmo. ¡Gracias! ¡Gracias!